¡Uy! La tira de la hernia de la bolita. ¡Vamos a ir por la bolita! ¡Muy bien! ¡Ay no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A que tengo! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver te nosotros como te promete! ¡Ahí va! Y si luego te perdí Te atrovesan, acústate los ojos que Dios Te pido a comer, me paga, sé con dolor Pero un día me ganas cuenta lo que sentía por ti Y me estarás feliz, aunque te lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi dolor, por favor, que dices te quiero Sin favor, es que vaya a ser lo mío Sin consecuencia, mi destino Sin favor, que tu esposo cae mal sobre ti De ahí te algún día, chica, yo te fallé Comentí mis errores, pero jamás te fui a infierla Nunca me atreí a enamorarme, sin verdad Cosa que entre nosotros pudieron pasar Tuve con tus caricias, tus ganas, te lo amo Son cosas que en el auto para el sur y con los oriquí Porque si algún día yo me vuelvo enamorado Se acorde que es a mí tú misma ¡Volta de amar, quererme! Con caña más te habrá y no te miento Que estamos consufrados para ti Con la mente yo lloro porque tú presentas el insolio Que te odio, el rencor y la desesperación Haría yo mi vida para volver justo a ti Y vivir en aquellos momentos que me hicieron tan fuerte Y quisieron ver a ver, 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 a ver ¡Volta de amar, quererme! ¡Volta de amar, quererme! ¡Volta de amar, quererme! ¡Volta de amar, quererme! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!